¡Suscríbete al canal! ¿Qué estoy haciendo yo acá, en este hotel, aquí, contigo? Ay, pues yo qué sé, señorita, yo qué sé, yo creo que nos quedamos dormidos, pero... ¿Y ahora qué le voy a decir a Patricia, chileón? No, bueno, dile lo mismo que le dices cuando te quedas con tu amante Beatriz Alcazar. Beatriz no es mi amante, señorita. Sí, sí, yo tampoco, no te confundas. ¿Cómo es que llegué yo acá? Me metiste algo en la bebida.